Para nosotros es un enorme privilegio, tanto la Fundación como Pablo, como artista y como persona, ha sido durante todos estos años un gran representante de la marca País. Bueno, hoy estamos formalizando en ese trabajo que junto con Uruguay 21 venimos haciendo, ya más de 170 empresas de diverso tipo, culturales, empresariales, profesionales, que han ido firmando el uso de la marca Uruguay Natural, que es el paraguas, en donde después cada uno puede mostrar lo bueno que tiene el Uruguay. En este caso estamos cumpliendo una formalidad, porque Pablo es un gran embajador de Uruguay en el mundo, lo que hacemos de alguna manera es reconocer eso, es una forma de agradecer el trabajo que hace, y si me permiten también, de alguna manera, contar la emoción que sentí al entrar al Parque de Esculturas y ver la vida después de la vida, esa alegoría de un árbol de olivo que presidió en Garano, digamos, la Expo Milán, y Pablo eso lo hizo gratuitamente, así que de alguna manera se está cumpliendo con algo que debíamos haberlo hecho hace mucho, un gusto estar acá y muchas gracias Pablo por todo lo que hace por Uruguay. Es vestir la celeste, y ¿quién no quiere vestir la celeste? Es un gran orgullo para mí, una gran alegría, y bueno, siempre por todos los lugares donde voy, siempre considerado artista uruguayo, y siempre es agregar un pequeño granito de arena a lo que es nuestra cultura, a lo que es nuestro estilo de vida, y a este Uruguay natural realmente, que es una cosa que yo siempre hablo afuera, a veces no se sabe qué es el Uruguay natural, el país natural. Y bueno, es esto que vemos, estamos rodeados de naturaleza, la protegemos, la cuidamos, y yo creo que en la medida que se conozca más, va a traer no solo turistas, sino aficionados.